Diferentes medidas preventivas se vienen implementando en el Centro Carcelario Penitenciario de Ocaña para prevenir que se tenga la propagación del COVID-19. Hubo una restricción de ingreso de visitantes, esa es la primera medida que se ha tomado. Entre menos personas ingresen al establecimiento, pues muchísimo mejor porque estamos evitando un posible contagio. Los elementos de aseo, los elementos de trabajo cumplen un protocolo de aislamiento cuando los traen los familiares o llegan acá, se aíslan por cinco días y después pasan a mano de los internos. A nivel interno, pues en compañía de la empresa Expo y nosotros internamente también estamos realizando jornadas de limpieza, desinfección, fumigación. Además de eso, pues tratamos de mantener los internos totalmente como en actividades deportivas y sacarlos del patio, manejar, como dividirlos en el patio que tenemos externamente a los patios generales. A su vez se asegura que los internos han aquetado lo establecido por el bien común. Ellos manifiestan también que ellos se van a mantener esa tranquilidad aquí internamente y de abstenerse de no ver a sus familias, pues porque ellos también quieren volverlos a ver, o sea, quieren volver a estar con ellos. Sin embargo, a través de herramientas tecnológicas, se busca brindar un espacio para ellos con sus familias. Videollamadas con las familias para que ellos tengan ese contacto con las familias, eso es lo que se está haciendo. En la actualidad se manifiesta que los internos ya cuentan con un profesional de la salud y con tapabocas como medida de autoprotección. El tema del médico, pues era un tema que estaba ausente hace ya dos o tres meses, era un tema que el médico aquí se maneja es con la fibuprevisora, no es directamente con nosotros. Teníamos la dificultad, pero afortunadamente ya desde el viernes esto contamos con médico, inclusive pues hoy está laburando. Ya los tapabocas, los tapabocas se dan de acuerdo pues como a los síntomas, si ellos presentan tos, si ellos presentan alguna dificultad así, se les entrega, de lo contrario no. Tenemos un parte de tranquilidad, no hemos tenido ningún interno con síntomas que se diga que un posible contagio, no. De tal manera se busca mantener las medidas preventivas para evitar emergencias por coronavirus en el centro penitenciario.